Hola, soy José Sogués, chef del restaurante Num, y vamos a hablar de Clio, de las bodegas El Nido de Juan Gil. Bueno, en nariz tenemos fruta roja, tenemos vainillas, tenemos chocolates, en boca tiene unos taninos dulces, muy marcados, se nota claramente que es un monastrel, que es un vino de jumilla. Bueno, es un vino que en nuestro maridaje va a quedar bien con cualquier embutido, con cualquier queso, como muchos de los monastrel, pero nosotros concretamente lo solemos servir con una merluza que hacemos con mantequilla negra de hongos de cayambe, que le da una redondez impresionante. Bueno, Clio es la colaboración que en 2001 formó Chris Renlán y la familia Gil. Chris Renlán es un elólogo australiano muy, muy reconocido, y además tenemos un vino que en 2002 consiguió lo inimaginable para una bodega española, que es estar rankeado en la guía Parker con 99 puntos. Bueno, mi conclusión es que es un vino súper elegante. Clion, la marca, el enólogo, hicieron, bajo mi punto de vista, una obra de arte en una tierra tan complicada como es la tierra de jumilla. Y no nos olvidemos que el 70% son viñas viejas de monastrel, que son unas uvas muy antiguas en esa zona, en toda la zona de Levante, y un 30% de Cabernet Sauvignon, lo que nos va a dar esos aportes más dulzones que lo redondean a la perfección. ¡Gracias!